¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, caray! ¡Gracias! ¡Rinaldo! ¡Rinaldo de Verona! ¡Rinaldo de Verona! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Vamos a ver la historia del fútbol peruano. ¡Oh, Perú! ¡Oh, Perú! ¡Oh, Perú! ¡Oh, Perú! ¡Está en la guerra! ¡Oh, Perú! ¡Oh, Perú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva el equipo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!